Fernando Gaibor podría dar el camisetazo del año. Barcelona no ha cerrado todavía su libro de pases, así que con la venta de Michael Carcelen también necesitan su reemplazo. Y ahora que Fernando Gaibor ya salió de Independiente, el tema con Emelec se enfrió, Liga de Quito también ya parece que tiene otros integrantes, otras ideas, otros jugadores, otras características, así que vuelve a coger fuerza lo de Barcelona y necesariamente van a tener que sentarse a negociar, ya que también están Jordan Sierra y Luis Arce, pero se presume que más cerca estará Fernando Gaibor dando el camisetazo del año. Jugará igual de bien, no le pesará la amarilla. Comenta y comparte.